Gloria a Cristo Jesús, perfectos en unidad. Aleluya. Hermanos, estamos viendo uno de los pasajes más importantes a lo largo de toda la Escritura, donde Jesús está expresando su deseo sobre la Iglesia. Y no es del todo comprensible en ese momento que Jesús está haciendo esta oración sacerdotal. No lo entendemos, no era entendible en los Evangelios. Sin embargo, en esta oración, Jesús está hablando de la más grande doctrina de la Iglesia, que es la unidad. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que en nuestra casa haya unidad? Amén. Pues el Señor también anhela y desea que nosotros entendamos acerca de lo importante que es la unidad en nuestra Iglesia, en nuestra congregación, en lo local. Pero no solamente estamos hablando de una unidad en lo local, porque nosotros como Iglesia apostólica creemos en una Iglesia universal, es decir, formada por los creyentes de todos los tiempos y de todas las naciones a través de las distintas eras. El Señor ha levantado, ha formado una Iglesia universal. Aleluya. Porque es verdad, a partir del Libro de los Hechos, se conforma esta Iglesia y tiene sus orígenes en la Iglesia del Libro de los Hechos. Sin embargo, el Señor ha levantado pueblo a lo largo de los tiempos, en diferentes naciones, para formar su Iglesia. Y hoy tú y yo somos parte de esta Iglesia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y estamos hablando de la unidad, no una unidad religiosa basada en normas de ética, hablando de una unidad que escapa de la comprensión teológica, porque hoy en día hay muchas denominaciones, hay muchos nombres, sin embargo, no es alguien lo ha tratado de identificar y decir, pues estos son pentecostales, estos son de este corte, no es una comprensión teológica, escapa al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto y trasciende por sobre todo conocimiento. Y como ya lo dije, nosotros en la Iglesia apostólica creemos en esa Iglesia universal. Aleluya. La Iglesia, hermanos, somos tú y yo, que hemos sido llamados a servir, seguir manteniéndonos en unidad. ¿Pero en qué consiste la unidad en la Iglesia? La misión de Jesucristo es establecer su obra aquí en la tierra. Por eso anunciaba su obra, decía, a los hombres arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ha llegado el momento en que el Señor vino a revelar a Dios a los hombres. Dice en Juan capítulo 1, dimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, gloria como la del Padre, y en el principio era el verbo, pero este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque Él vino a revelarnos en Jesucristo. Podemos ver nosotros toda esa revelación de parte de Dios. Y ha llegado ese momento cuando el Señor está orando y haciendo este, diciendo esta frase, este pasaje que leemos nosotros, y llega el momento de partir a su trono de gloria, y Él dice, la hora ha llegado. Él sabe que estaba próximo a ese momento en que tenía que llegar a la crucifixión, y Él dice, la hora ha llegado. Era necesario dejar ese cuerpo físico para regresar por medio de su espíritu, y algunos discípulos decían, Señor, pues cómo es posible que tú te tengas que ir para que pueda regresar a nosotros. Dice, es necesario que yo me vaya para que regrese el Espíritu Santo, el Consolador, Él les guiará toda verdad, Él les guiará toda justicia, y cada uno de nosotros podemos sentir hoy la presencia de Dios. Aleluya. Porque ese Espíritu Santo viene a traerse consuelo, es la misma presencia de Dios, y está bajo la promesa desde los días de Joel, cuando se dijo que en los últimos días, Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre toda persona, porque el Espíritu Santo lo recibían solamente reyes, o sacerdotes, o apóstoles, o profetas, sin embargo, desde los días de Joel se da esta profecía, y hoy tú y yo, hermano, podemos recibir el Espíritu Santo. No nada más algún líder, no nada más solo un ungido, hoy todos tenemos acceso a la gracia de Dios, y a recibir de su Espíritu Santo, y fue la indicación, la orden que el Señor le dijo a los creyentes, dijo, no se vayan de Jerusalén, estén unidos hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ya me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta San Miguel, aleluya, cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor Jesucristo. Y se confirmaba en el libro de los hechos, aquellos 120 que recibían el Espíritu Santo, a través de la manifestación de las nuevas lenguas. Este fenómeno se conoce como la glosolalia, por los teólogos, es decir, las nuevas lenguas, hablar una lengua no aprendida por nosotros, no enseñada por alguien, que hablamos nosotros sin conocerla, y el Señor está enseñándonos desde aquellos tiempos, aquellos 120 estaban orando, dice la Escritura, en diferentes lenguas. Algunos que venían de Persia, decían, ¿por qué? Ellos son de aquí, pero los escuchamos, que están glorificando, y hablar de las maravillas de Dios, en Persia, otros en Medo, otros en Arameo, otros están hablando allá de África, idiomas que ellos no podrían aprender, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, hermanos. Por eso es importante que nosotros busquemos la presencia de Dios, y que nosotros estemos haciéndole obediencia, que nosotros le hagamos caso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y es el que permanece en el vínculo para nosotros como el pueblo de Dios. Cuando nosotros no buscamos hacerle caso, no buscamos la presencia de Dios, hermanos, el enemigo empieza a querer también dividir. Cada uno tenemos esa necesidad de buscar pues más de la presencia de Dios, porque la obra del Espíritu Santo, hermano, es como una fuerza centrífuga. ¿Alguien conoce las centrífugas? ¿Verdad? No, ¿verdad? Algunos sí las conocen las centrífugas. Nuestro hermano José, ¿verdad? La centrífuga, nuestra hermana Leti. Dice, nuestro hermano, verán que las lavadoras, ¿verdad? Tienen una fuerza centrífuga. Sí, ¿verdad? Por eso empiezan a dar vueltas y con esa vuelta empiezan a exprimir, ¿verdad? Sacar el agua hasta que ya usted ya nada más tiende la ropa para que se seque un poquito más. Hermanos, la fuerza centrífuga desde el centro saca las cosas hacia afuera, desde lo más profundo, desde el medio y hace un cambio de adentro hacia afuera el Espíritu Santo y no funciona a la inversa. A veces nosotros queremos cambiar a las personas de afuera hacia adentro, ¿verdad? Decimos, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, hermanos, pero el Espíritu Santo es el que empieza a cambiarnos, a transformarnos desde nuestro corazón y luego después cambia nuestra manera de expresarnos, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra manera de sentir, cambia nuestra manera luego de hablar, de cambiarnos, de vestirnos, de presentarnos, porque el Espíritu Santo es esa fuerza centrífuga que actúa en el creyente, hermanos, y no por coacción, no vamos a cambiar por coacción del hombre, ¿verdad? Porque el hombre viene y usted háganle así, o a veces la gente por obediencia dice, para que no me digan, le voy a hacer caso, ¿verdad? Pero no están convencidos, no hay un convencimiento, no hay una acción que sea de verdaderamente de fe, la obra del Espíritu Santo es la única, hermanos, que puede cambiar y transformar los corazones, es la que nos trae convicción de pecado, de arrepentimiento, ¿cuántos dicen amén? Cuando usted falla, hermano, dice, señor, perdóname, porque siento algo aquí en mi corazón, siento algo aquí en mi interior, de que te he fallado, de que he pecado, porque tenemos la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero allá en el mundo, la gente hace tantas cosas malas, y no siente arrepentimiento, dice, no, volvería a hacer, no me arrepiento, y hay unos que están en la cárcel, y dicen, pues se lo merecía, y si tuviera la oportunidad, no importa que volviera a dar al bote, lo volvería a hacer, aleluya, paz de Cristo, hermanos, es necesario buscar el Espíritu Santo en nuestras vidas, y el Señor en esta oración también dice que te conozcan a ti, porque la vida eterna es conocer a Dios de una manera vivencial, hermano, cuando nosotros conocemos a Dios en una experiencia personal, en una experiencia propia, no solamente basta con lo que nos ha dicho un testimonio, un hermano, un amigo, no solo conocido, sino que nosotros tenemos un encuentro, contacto directo con Dios, le recuerdo a aquella mujer samaritana, que fue y les contó a todos los del pueblo, les dijo, vengan, porque aquí hay alguien que es más grande que Elías, aquí está el Salvador, aquí está el Mesías, y aquellos hombres dijeron, pues vamos a ver qué está pasando, pero luego ellos declararon, y dijeron, no solamente creemos por lo que ha dicho esta mujer, sino porque ahora te hemos visto, porque ahora te hemos oído, creemos también, aleluya, hermano, una doctrina cualquiera, te la puede debatir, verdad, cualquiera te viene a decir, que si existe o no existe Dios, que si hay cielo, no hay cielo, que si hay infierno, no hay infierno, pero una experiencia, nadie te la puede quitar, hermano, una experiencia, nadie te la puede debatir, cuando tú sientes la presencia de Dios, cuando tú empiezas a llorar, y levantas tus manos, y ese fuego, ese calor del Espíritu Santo, empieza a arder en ti, te empieza a transformar, y ya no somos los mismos, Señor, nos está transformando, está tratando con nuestras vidas, nadie nos puede quitar eso, paz de Cristo, hermanos, el reino de Dios, no consiste, en comida, ni bebida, sino en amor, paz, y gozo, en el Espíritu Santo, la experiencia, de sentir la presencia de Dios, nadie, te la puede quitar, nadie te la puede discutir, verdad, si alguien viene y dice, no, es que así no dice la Biblia, y lo que yo he sentido, que verdad, y cuando yo he levantado, y cuando Dios me hace llorar, yo te invito, para que también ores, para que también le pidas al Señor, y se van a quedar, ay Señor Santo, verdad, la salvación, es vida eterna, con Cristo Jesús, y conocer a Dios, es una experiencia, que implica un encuentro, personal con Dios, una transformación, en nuestra mente, en nuestro corazón, sentir, su presencia, aleluya, cuantos anhelan, conocer más de Dios, cuantos anhelamos, la vida eterna, es necesario, conocer más a Dios, adentrarnos más, en una experiencia, con Él hermanos, y no solamente, se trata, de teorías, o de dogmas, o de que alguien nos platique, sino nosotros, tener esa experiencia, personal, con el Señor Jesucristo, Jesús cumplió su misión, aquí en la tierra, levantar, una iglesia, he acabado la obra, que me distes, eh, recuerda estas palabras, como diciendo, también, cuando dijo en la cruz, consumado es, el Señor en esta oración, está refiriendo, que Él había acabado, la obra que, se le había entregado, la misión que Él tenía, había sido consumada, había enseñado, aquellos, eh, doce hombres, para que no solamente, fueran seguidores, sino los hizo discípulos, hermanos, seguidores, pues, había muchos, que seguían a Jesús, había unos que le seguían, para que les diera alimento, o porque, el Señor, les daba una palabra, y decía muchos, pues, habla bonito, habla con mucha sabiduría, habla con mucho entendimiento, pero, discípulos, solamente hubo doce, ¿cuántos quieren ser discípulos, del Señor Jesús? en el momento, de, de que, fue crucificado el Señor, de que fue, tomado preso, pues, hay muchos ya, le dejaron de seguir, solamente, unos cuantos, permanecieron fieles, y aún así, los discípulos, también ya andaban yendo al mundo, ¿verdad? Uno ya se fue a pescar, otro se fue a trabajar, otro se fue, y dije, no, pues ya se acabó, ya murió el Maestro, ya, no sabemos que sigue, no entendían todavía, hasta ese momento, la revelación de la palabra, el Señor les decía, que el Hijo del Hombre, era necesario, este, ser levantado, como fue levantada, la serpiente en el desierto, que el Hijo del Hombre, era necesario que muriera, y cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, dice Señor, no vayas a la cruz, oh, ese castigo está muy cruel, eso está muy tremendo, no, 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 olvídate de eso, y el Señor lo reprende, le dice, tú no eres Pedro, tú eres el mismo diablo, quítate de aquí, que me eres piedra, de tropiezo, paz de Cristo hermanos, Jesús consuma, esa obra de levantar, una iglesia, él con su propia sangre, hermanos, con su sacrificio, con su testimonio, con su ejemplo, él viene a levantar, una iglesia, que él la terminó, de acabar en manos, en la cruz de Calvario, intercede también, por la iglesia, de todos los tiempos, no solamente, por los discípulos, no solamente, por la iglesia, del libro de los hechos, el Señor también, nos veía, en este lugar hermanos, a su familia, nos veía a ti y a mí, pudiendo, recibir salvación, pudiendo recibir, otros bendición, reunidos en un lugar hermanos, en todas las naciones, en todos los pueblos, una iglesia, que le alabe, que le glorifique, que bendiga su nombre, que pueda reunirse, en este lugar, que pueda recibir salvación, que pueda recibir sanidad, hermanos, él intercede, por la iglesia, de todos los tiempos, vino para unificar, hermanos, a la iglesia, en un solo cuerpo, Cristo es la cabeza, de la iglesia, y él nos transmite, vida, hermano, cuando nuestro cerebro, empieza a fallar, hay enfermedades, que le dan al ser humano, donde el cuerpo, no responde, a lo que le dice, la cabeza, hay gente, que luego, de alguna parálisis, ya no puede, responder sus piernas, o sus brazos, porque, hay una, una enfermedad, ahí hermanos, y, es lo que pasa, cuando, nano, coordina, el cerebro, con el cuerpo, se rompen ahí, los sistemas nerviosos, se rompen ahí, los enlaces, de los neurotransmisores, no sé hermanos, y ya no responde, y, hermanos, el Señor Jesucristo, es la cabeza, y el cuerpo, tiene que responder, y si nosotros somos, el cuerpo, verdad, porque, si el cuerpo, no responde hermanos, pues, entonces, ahí hay algo, que está fallando, ahí, nosotros somos, portadores, de vida eterna, y la cabeza, dice, que nosotros, hemos sido llamados, a proclamar, las virtudes, de aquel, que nos llamó, de las tinieblas, a su luz admirable, hemos sido llamados, a ir y proclamar, a todas las naciones, dice, ir y hacer discípulos, hemos sido llamados, a compartir, a dar de gracia, lo que de gracia, hemos recibido, hemos sido llamados, para ser de bendición, hermanos, pero a veces, el cuerpo, no quiere hacer caso, paz de Cristo, hermanos, el cuerpo, tiene que, responder, a la cabeza, y la cabeza, de la iglesia, es Cristo, y el señor dice, para, para que de vida, eterna, hermanos, la función, de la iglesia, también aquí, es que se multiplique, que este cuerpo, siga creciendo, cuánto de nosotros, fuimos niños, pero ya hemos crecido, pero hay enfermedades, donde la gente, ya no, ya no crece, verdad, se quedan, como los enanitos, toreros, así los conocen, bueno, algunos no, verdad, otros ya son de puros, este, teletubis, para acá, pero, los, los enanitos, toreros, verdad, esos, personitas, que por ahí, se veían chiquitos, y hacían, en maroma, y teatro, y cada uno de nosotros, tuvimos, ese beneficio, de seguir creciendo, hermanos, y yo creo que, ninguno de nosotros, nos hubiera gustado, quedarnos, este, enanito, verdad, tenemos que seguir creciendo, y el cuerpo de Cristo, usted y yo, tenemos que seguir avanzando, y creciendo, y ser obedientes, a la cabeza, hermanos, no debemos callar, porque si no, las piedras mismas, van a hablar, nosotros, tenemos esta bendición, este privilegio, dado a los hombres, es una responsabilidad, a la iglesia, de predicar las buenas nuevas, dice la escritura, que los ángeles, quisieran predicar, la palabra de Dios, y quisieran venir, y quisieran venir, a declararla, a las personas, pero no se les ha dado, ese privilegio, nosotros tenemos, esa bendición, de poder compartir, la palabra, de poder, entregar, este mensaje, de salvación, nosotros somos, los labios, nosotros somos, la voz de Cristo, nosotros somos, los pies, que nos encaminamos, ahí, a llevar esa palabra, somos esas manos, que servimos, somos esas rodillas, que oran, somos ese cuerpo, en Cristo, hermanos, obedientes, a la cabeza, y el Señor, dice, ruega para que la iglesia, sea una, en nosotros, hermanos, una casa dividida, contra sí misma, no puede, permanecer, no puede, prosperar, porque unidos, somos más fuertes, dígale a su hermano, unidos somos más fuertes, mire hermano, usted agarra, una hojita, y la, y la agarra, por la mitad, y verdad que la rompe fácil, y se agarra, una hojita, de la sección amarilla, y la, oh, esas hojitas, más delgaditas, hermano, como quieran, la ropa, pero trate de romperla, todas juntas, usted cree que pueda romper, una sección amarilla, verdad, o este, con las manos, verdad, con las manos, acá los amados, quieren hacer trampa, verdad, inclusive yo veía, un programa, en Discovery Channel, que ponían, muchas secciones amarillas, y levantaban, hasta carros, verdad, las ponían así, y no se rompían, hermano, porque en la fuerza, en la unidad, hay mucha fuerza, hermano, todas esas hojitas, juntas, hacen una tensión activa, hacen un trabajo fuerte, donde no se puede romper, verdad, los ingenieros, aquí presentes, no me dejarán mentir, verdad, pero si usted agarra, una, agarra la pasta, una libreta, no la va a poder, la rompe fácil, hermano, pero rompa la libreta, usted solo, verdad, que batallamos, cuando estamos rompiendo, muchas hojas, juntos hermanos, somos más fuertes, y un cuerpo, no puede estar dividido, contra sí mismo, porque Cristo, es el que viene a unir, hermanos, el diablo, viene a dividir, el diablo, viene a robar, a matar, a destruir, pero Cristo viene a unir, y ese fue su propósito, de levantar, una iglesia, hermanos, de donde nace, pues la división, dile a tu hermano, ahí te hablan, andale así con el codo, ahí te hablan, de la crítica, de la intolerancia, del chisme, de la envidia, dile, ahí te hablan, muchos tenemos que recibir, verdad, porque a veces somos buenos, para repartir, esto le queda, para la hermana, fulanita, y si dime la hermana, y la empieza a buscar, ojalá que se haya venido, verdad, y a veces, estamos repartiendo, para aquí, para allá, pero usted también, reciban el nombre de Cristo, hermanos, la crítica viene, a destruir, la crítica viene, cuando no estás de acuerdo, con algo que hace tu líder, en la célula, no estás de acuerdo, con el pastor, no estás de acuerdo, con el hermano, de la alabanza, no estás de acuerdo, con los coros, no estás de acuerdo, porque van a alivinar ese día, paz de Cristo, hermanos, ahí te hablan, ahí te hablan, ahora ya, ya estábamos repartiendo, muy bueno, verdad hermano, ahora si, el señor nos está hablando, a cada uno de nosotros, cuando nosotros, criticamos, empieza, empieza la división, hermano, cuando nosotros empezamos, a criticar, y más, cuando criticamos, y estamos ahí, con la familia, y los hijos, están escuchando, van a decir, pues para qué voy a la iglesia, si todos los hermanos, son estos, son aquellos, y ahí veo a mi mamá, y veo a mi papá, que van a la iglesia, están renegando, están hablando mal, están criticando, pero quieren que yo, a la iglesia, yo para qué voy, verdad, paz de Cristo hermanos, la intolerancia hermanos, porque cuando vemos algo, que no nos gusta, lo queremos descalificar, al hermano, lo queremos sacar, que ya se vaya, para otro ministerio, que se vaya allá, allá en Bernal, donde los osos, allá para otro lado, queremos mandar a Alaska, a otro lugar muy lejos, porque no hay tolerancia hermanos, si vemos que nuestro hermano, es débil, si el hermano, está flaqueando, si el hermano, es débil en la fe, hermanos, si tú eres más fuerte, tú vas a tener cierta tolerancia, pero a veces dicen, no hermano, usted anda mal, verdad, y esto y aquello, porque no hay tolerancia hermanos, yo veo que, nosotros con nuestros hijos, muchas veces somos tolerantes, verdad, muy tolerantes, a veces hasta nos pasamos, de buena gente, y nos agarran la medida, pero nosotros, con nuestros hijos, decimos, pues está chiquito, ahora ya se le pasará, verdad, y después está grandote, y nunca se le pasó, verdad, porque cuando estaba chiquito, necesitaba que usted le diera una nalgada, no le estoy diciendo que le diera un pellizcón, ni un jalón de greña, no hermano, para usted la rentadera, para que usted le dé una buena nalgada, porque la vara corrige al hijo, verdad, y un hijo tiene que ser reprendido, y va a aprender de sus padres, y cuando nosotros somos tolerantes, también, este, dejamos pasar muchas cosas, y esa es la tolerancia que le tenemos, porque, ay, pues está chiquito, ay, que gracioso, ahora dijo una maldición, dijo una palabra, mira como es chistoso, verdad, y alguna gente, a ver, venga mijo, mira como dice el niño, ahora, y estamos con esa tolerancia, hermanos, y nosotros, a ver, como padre, pues aunque se porten mal, pues los castigamos, los reprendemos, pero a veces hasta nos sentimos mal, verdad, si o no, y dice, ay, ya lo castigue, verdad, y le dije que hasta tres semanas, pero no, no más una, verdad, luego le bajo el castigo, verdad, no, luego lo dejo que si vaya, luego así, de ándale pues, prenda la tele, mi hijo, verdad, ándale pues, voy a comprarle esto, y les tenemos tolerancia, porque los amamos, porque son nuestros hijos, hermanos, pero en la iglesia, a veces, no tenemos tolerancia, verdad, tenemos que ver a nuestro hermano, con ese amor, con ese amor de Cristo, y tenerle tolerancia, hermano, no estamos diciendo, que vamos a consentir, con el pecado, no hay que descontextualizar, no vamos a entender mal, sino tolerancia con nuestro hermano, que a veces es más débil, que nosotros, usted ya es más fuerte, verdad, usted a lo mejor es bien ayunador, bien orador, bien diezmador, bien ofrendador, bien trabajador, y le desespera a aquel, que no hace nada, hermanos, y usted, lo quiere sacar de la iglesia, tenemos que tener tolerancia, porque Cristo, ha pagado el precio, por cada uno de nosotros, hermanos, y quienes somos nosotros, para juzgar a nuestro hermano, y más, cuando a veces, usted dice, es que anda en pecado, el hermano anda mal, y no debería, y hermanos, tenemos que tener tolerancia, verdad, usted ore por su hermano, póngalo a las manos de Cristo, y dile Señor, aquí está mi hermanito, fulanito de tal, ayúdalo Señor, bendice a mi líder, bendice a mi pastor, bendice a la hermana, bendice al hermanito, paz de Cristo, hermanos, dígale, ahí te hablan, dígale a su hermano, ahí te hablan, hermanos, el chisme, también empieza a dividir, ahí había un filósofo, que decía, que cuando alguien, nos viene a platicar algo, tenemos que tener, cuatro distintos filtros, tenemos que, preguntarnos, si lo que nos van a decir, la persona, le consta, verdad, porque a veces, ni le consta, y dicen que dijeron, que decían, que andaban diciendo, verdad, y ya la supiste, no, pero dime que, verdad, ya supo la nueva, ya supo la nueva, y hermanos, si nos consta a nosotros, pues, habría que platicarlo, verdad, pero si no le consta a la persona, que viene a decirnos, pues mejor, que ni nos platique nada, verdad, si tiene que ver con nosotros, pues que bueno, si no es asunto suyo, ni para qué estar escuchando, a veces, ni le consta, ni es de su interés, para qué estar escuchando, ahí empieza el chisme, cuando no tiene que ver conmigo, cuando la otra persona, ni le consta, oye, tú me dijiste, no, no, pues yo no, porque dijeron que decían, que habían diciendo el primo de un amigo, paz de Cristo, hermano, el chisme viene a destruir, el chisme es una calumnia, el chisme viene a poner ahí, tristeza en los corazones, viene a poner resentimiento, viene a crear, coraje, hermanos, de dónde vienen los pleitos, y las guerras, dice Santiago, de nuestros corazones, pero por medio de la lengua, que no se refrena, una lengua puede encender, un tremendo, un gran bosque, un tremendo fuego, hace la lengua, dice, por eso empiezan las guerras, por las, por la lengua, hermano, por lo que la gente dice, y no se refrena, y no se para, verdad, hoy en día, hay un tremendo, bueno, ya lo conocen uno, ustedes, pelos güeros, verdad, que no me vayan a grabar, porque, no me voy a dejar pasar al gabacho, pero con su lengua, él está creando discriminación, está creando, un sistema, eh, tremendo, en aquella nación, donde los niños, están siendo discriminados, donde les están haciendo bullying, donde les están haciendo violencia, y, y allá está empezando fuerte el problema, hermanos, donde están deportando, a los que tengan, eh, rasgos latinos, verdad, los que tengan nombre latino, y les piden sus papeles, y antes no era así, verdad, antes cualquiera podía, andar allá libre, y no tenían por qué, para la, la policía, la autoridad, ahora, nomás no ven cara latino, a ver, tres papeles, vente para acá, no, pues no, va para, de regreso, verdad, oye, pero ya tengo hijos aquí, ellos si son de aquí, pues no me importa, tú te vas a ir por lo pronto, porque andas mal, porque te metiste mal, hermanos, la lengua puede encender, un tremendo, bosque, otro filtro, hermano, para cuando nos quieren platicar algo, ves que si va a ser de provecho para mí, verdad, te consta, es, tiene que ver conmigo, me va a beneficiar, no, pues no te va a beneficiar esto, entonces, para qué me lo platicas, para qué me lo cuentas, hermanos, esto genera división, darle a cabida a esto, hermanos, es darle cabida al enemigo, porque Cristo viene a unir, pero el diablo viene a dividir, hermanos, también la división se crea a través de la envidia, paz de Cristo, hermanos, y le da que hablan a tu hermano, Dios, ay, Padre Santo, recibo, verdad, Señor, si he sido envidioso, ayúdame, Padre, porque la envidia, hermanos, es no estar contento con lo que yo tengo, es querer desear lo que tienen los demás, por eso, en el, en los diez mandamientos, el Señor, le habla a un pueblo, le dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, ni su asno, ni si tiene su casota, ni si tiene su carrito, ni no codiciarás ni cosa alguna de tu prójimo, hermano, porque de eso viene, viene la envidia, hermanos, y la envidia viene a querer poseer algo que, que nosotros no tenemos, y que siempre, por más que buscamos y nos anhelamos, no estamos contentos, hermano, el envidioso nunca es feliz, porque siempre está viendo que hay alguien que tiene más que él, que hay alguien que sabe más que él, que hay alguien que, que está mejor que él, hermanos, con lo que el Señor nos ha dado, tú y yo debemos dar gracias a Dios, y si tú quieres más, trabaja, esfuérzate más, esfuérzate más, hermano, pero sé contento con lo que el Señor te ha dado al día de hoy, porque el Señor da ese mandamiento, hermano, porque sabe que el ser humano, somos, queremos más, o somos como egoístas, queremos ser los únicos, queremos tener todo, hermanos, y por eso, en la envidia, hermanos, hay tanta gente rica, que no sabe compartir, y tienen sus empresas, y tienen tantos ranchos, y tienen, hermanos, la envidia, viene a generar también tristeza, cuando no estamos contentos, en lugar de estar agradecidos, Señor, gracias, porque me diste este carrito, verdad, gracias, Señor, porque me diste la salud, y tengo vida, y puedo caminar, y puedo ir a San Miguel, puedo ir a la célula, aunque no tenga un carro, amén, verdad, ay, Señor, pero si me diste este carrito, pues estoy contento, verdad, quiero otro carro, Señor, te lo voy a pedir, hermano, usted esté contento, con lo que tiene, hermano, porque la envidia, solamente viene a traer división, verdad, y por qué, a él, hermano, lo pusieron aquí, porque el otro es el líder, yo debería ser el líder, hermanos, y había un tremendo, que se ponían las puertas, del templo, se ponían las puertas, del palacio, del rey, perdón, y se llamaba Absalón, y era hijo del rey David, y cuando venía la gente con un descontento, venía la gente molesta, decirle algo al rey, o algo que le estaba pasando, Absalón salía a la puerta, verdad, y lo saludaba, y le decía, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Oye, qué bueno verte, me da mucho gusto saludarte, mira, si yo fuera el rey, eso que tú me platicaste, no pasaría, verdad, y Absalón así se ganaba, la gracia de la gente, entre comillas, y si yo fuera el rey, tú estarías bien, si yo fuera el rey, cambiaría todas las cosas, si yo fuera el rey, hermanos, yo creo que hasta parecía político, no sé de cuál partido, verdad, pues ya parece que todos partidos, este, prometen, verdad, si yo fuera el presidente, yo cuando sea, hermanos, total, él se ponía a las puertas, y hacía operación Salomón, digo, operación, este, Absalón, verdad, se ponía él ahí a decirles, que él iba a cambiar todas las cosas, para crearle un golpe de estado, para querer ser el rey, verdad, hermanos, porque tenía envidia, porque él tenía orgullo, porque él se sentía que podía hacer las cosas mejor, que su mismo padre, hermanos, la división es una herramienta del diablo, que intenta, destruir la iglesia de Cristo, pero ni aún las puertas del infierno prevalecerán, dile a tu hermano, yo soy del cuerpo de Cristo, yo soy del cuerpo de Cristo, y verdad que un cuerpo está unido, usted dice, ay, tengo dos orejas, que me corten una, no, usted quiere sus dos orejitas, verdad, y dice, ay, tengo cinco dedos de un lado, y cinco dedos del otro pie, pues, que me corten unos cinco dedos, verdad, que no, hermanos, ni una unita queremos que se nos caiga, verdad, nos duele, el día que nos pegamos en la unita chiquita, nos duele hasta la pierna, y nos duele hasta la cabeza, y, ay, señor, y yo, hermanos, usted grita el honor, verdad, usted grita, ay, señor Jesucristo, espero que grite eso, hermano, y el día que, hermanos, nos dicen que, alguno de nuestros órganos internos, está enfermo, está mal, hermanos, usted quiere recibir sanidad, va con el médico, busca la medicina, hermanos, porque nadie queremos que nuestro cuerpo esté dividido, que nuestro cuerpo esté enfermo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, usted y yo, hermanos, tenemos que estar unidos, porque la unidad de la iglesia descansa en esa unidad de Dios, Dios, a través de los tiempos se ha manifestado como padre, como padre en la creación, como hijo en la redención, y como espíritu santo en la santificación de manos, para cada uno de nosotros los creyentes, usted es padre, lo que tenemos de privilegio es madre a la vez, pero también es esposa, esposo, pero también tiene a sus papás, usted también es hijo, o usted también es amigo, usted también es hermano, hermana, tenemos diferentes funciones, diferentes roles, pero usted sigue siendo la misma persona, ¿verdad? yo pues soy hijo, porque tengo a mis padres, soy hermano, porque tengo a mis hermanos, soy también papá, y también soy esposo, y también a lo mejor soy empleado, de allá con el jefe, ¿verdad? con la empresa, hermanos, pero sigo siendo la misma persona, así Dios, él se manifiesta de diferentes maneras, pero dice la escritura, oye Israel, el señor Jehová tu Dios, el señor uno es, aleluya, Dios nos muestra, que a pesar de sus diferentes manifestaciones, él es un solo Dios hermanos, y él también busca la unidad en la iglesia, la unidad es la evidencia, para que el mundo conozca a Dios, porque el mundo dice, ay con los hermanos, son bien unidos, ¿verdad? los hermanos, que bonito cantan, y los hermanos que se reúnen, domingo a domingo, y que todas las iglesias hermanos, estamos reuniéndonos los domingos, ya sea por la mañana, mediodía, o en la tarde, pero hay una unidad en la iglesia, hermanos, si usted ve a alguien en la calle, y le saluda paz de Cristo, ¿verdad? que usted se goza, ay, aleluya, amén, y más los apostólicos, dicen, que bonito, no hay saludo más lindo, que el saludo del cristiano, le da la paz de Cristo, le dices, la paz de Cristo, mi hermano, bueno, ahí va parafraseada, ¿verdad? luego que la saquen los músicos, para este canto, entonces, cada uno de nosotros, hermanos, somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos, de los otros, no todos tenemos la misma función, hermanos, ¿verdad? el pastor hace una función muy importante, pero el pastor no es más, que la congregación, el que preside, no es más, que los demás hermanos, o los que tocan, no son más, que los demás hermanos, o los de intercesión, o ningún otro, hermanos, son ministerios, son servicios, pero todos somos un cuerpo en Cristo, amén, ni modo que usted le diga al ojo, que ya no lo quiere, ¿verdad? porque no es mano, no, usted quiere su ojo, porque el ojo tiene una función, no, el ojo me sirve para ver, la mano me sirve para, agarrar las cosas, para llevarme la comidita, ¿verdad? pero ya no quiero, ya no quiero la boca, no, la boca usted la quiere, porque si es como voy a, y se manda cayendo una muela, y dice, pues tengo muchas, usted quiere conservar una muela, usted quiere conservar su diente, hermanos, queremos que el cuerpo de Cristo, esté unido, y por eso el Señor, nos da este ejemplo, de que usted no quiere perder ninguna parte de su cuerpo, y no le va a decir a la mano, la mano a la oreja, yo no te quiero, porque no eres oreja, porque no eres mano, usted quiere cada una de las partes de su cuerpo, hermanos, y aún los, dice Pablo, nuestro hermano, que aún los órganos, pues las partes del cuerpo, que son más, pues requieren mejor forma de arreglo, de decoro, las partes del cuerpo, que a veces nosotros también nos cubrimos, hermanos, así él está poniendo este ejemplo, para que haya nosotros, esa unidad, esa búsqueda, de la armonía, por medio del vínculo, de la paz, y hermanos, dice la escritura, por esto conocerán, que son mis discípulos, porque se aman los unos, a los otros, si ama a su hermano, o si ama a Dios, dice nuestro hermano, en las escrituras, porque, a veces decimos que amamos a Dios, pero pues a Dios no lo vemos, pero si decimos que amamos a Dios, y no amamos a nuestro hermano, no es cierto que estamos amando a Dios, porque, ah, muy fácil, no, Dios te amo, verdad, y el otro, quítate de aquí, sácate, verdad, no te puedo ver, pero si nosotros amamos a nuestro hermano, a quien si vemos, a quien si podemos ayudar, a quien si podemos amar físicamente, verlo, verdad, tenerlo tangible, podemos realmente decir, que tenemos amor, para con Dios, paz de Cristo hermanos, el amor de Dios, sobre la iglesia, dice, el amor, esté en ellos, Dios, amó tanto a la iglesia, que entrudió su mínima vida hermanos, y él busca, que nosotros anhelamos, vivir en ese amor, amar a nuestro prójimo, a quien si podemos ver, es manifestar, ese amor, de Dios, hermanos, la iglesia, nació y creció, y se expandió, por todo el mundo, la vida cristiana, nace de esa convivencia, y de ese testimonio, como la comunidad, en el libro de los hechos, dice la escritura, que eran añadidos día a día, aquellos que iban a ser salvos, pero la gente veía esa armonía, la gente venía, esa comunión, y se quería acercar, y decían, pues ahí está muy bueno el asunto, yo veo que todos bien bien contentos, todos alaban, todos sirven, y dice la escritura, que en aquellos tiempos, todos traían, lo que tenían, y ninguno decía, esto es mío, ni ninguno decía, tener nada para sí, que era suyo propio, sino que lo traían, y lo ponían, a los pies de los apóstoles, para que todos convivieran, para que todos tuvieran ahí, alimentos, ciertamente, ellos esperaban la venida, el señor Jesucristo, decían, pues para qué trabajo, para qué tengo propiedades, y ya va a venir el señor, pero cuando vieron, que esta promesa, esperaban ellos, que viniera el hijo del hombre, antes de que muriera Juan, el discípulo amado, entonces ellos dijeron, bueno, pues ya murió Juan, y ahora qué va a pasar, pues tiene la revelación, del libro del apocalipsis, sin embargo hermanos, esta comunión, que ellos tenían, hacía que las demás gentes, los admiraran, los apreciaran, y querían formar una comunidad, hoy el mundo, más que nunca, está en el ante, de una comunidad, hermanos, de una aceptación, porque allá afuera, la gente está buscando, dónde ser aceptados, dónde ser tomados en cuenta, y los jóvenes, son los primeros, que buscan ser aceptados, y a veces, por la vía errónea, ellos quieren pertenecer, una pandilla, quieren pertenecer a un grupo, y si haces esto, vas a permanecer, nosotros, te tienes que vestir así, tienes que hacer esto, para que pertenezcas, a nuestra pandilla, para que pertenezcas, a nuestro grupo, y a veces, los jóvenes, cuando no encuentran, la aceptación, en casa, no encuentran, la aceptación, pues andan allá afuera, buscando todas estas cosas, andan yendo a lugares, donde la muerte ronda, donde está el peligro, donde está, el pecado, y hermanos, nosotros somos, la iglesia, que tenemos que, tener ese testimonio, y esforzarnos, por mantener esta unidad, que viene por medio, del Espíritu Santo, aleluya, alguien glorifique, en nombre del Señor Jesús, hermanos, la iglesia no puede, ni debe generar discordia, ni divisiones, aquí no cabe eso, como dicen nuestros hermanos, del ministerio, del ministerio, eso se va para afuera, para afuera, para afuera, la envidia, para afuera, para afuera, la división, para afuera, para afuera, la tristeza, para afuera, la crítica, la intolerancia, el chisme, para afuera, hermanos, vamos a sacar esa versión, la versión de la unidad, verdad, toda división, o intento, está en contra, del proyecto, de Dios, porque Dios vino a establecer, este proyecto, hermanos, y si nosotros, estamos dividiendo, si nosotros estamos, con alguna de estas cuestiones, hermanos, estamos siendo instrumentos, del enemigo, y tú estás a favor, del proyecto de Dios, hermano, hermana, o estás en contra, bueno, yo creo que todos, estamos a favor, verdad, entonces, hermanos, las bases, para la unidad de la iglesia, es que está constituida, por un cuerpo, por un espíritu, y una esperanza, verdad, y también está fundada, por un señor, una fe, y un bautismo, y el programa de Dios, es el crecimiento, de la iglesia, en un cuerpo, verdad, no se va a dar, dos cuerpos, hermanos, no vamos a, a generar dos cuerpos, es un solo cuerpo, en Cristo, como puede ser posible, la unidad, con humildad, y mansedumbre, hermanos, cuando nosotros, somos humildes, dice la escritura, ninguno tenga más alto concepto, de sí, que el que debe tener, cada uno, conforme a la medida, que Dios le da, así que, somos un cuerpo, en Cristo, todos miembros, los unos de los otros, del que preside, con solicitud, el que, el que da con alegría, el que, hermanos, cada uno, tenemos, una acción, una función, pero todos somos, un cuerpo, hermanos, y ninguno debe creerse, más importante que el otro, va a decir, el ojo, yo soy más importante que tú, que el pie, pero si del pie, no puede moverse, no puede caminar, si las manos, no puede llevarse la comida, a la boca, no puede hacer tantas cosas, cada uno de nosotros, hermanos, somos un cuerpo, en Cristo, y todos miembros, los unos, de los otros, y el Señor, busca que, haya humildad en nosotros, y mansedumbre, hermanos, la mansedumbre, pues, la hemos escuchado, en algunos, que decimos, este, este mascota, o este animal, es mansito, verdad, porque, porque usted le pega, a un perrito, no lo va a morder a usted, verdad, si es su mascota, si, bueno, pégale uno allá afuera, de, en la calle, pues, a lo mejor, si se le viene encima, hermanos, pero, hay, esa mansedumbre, que usted lo puede guiar, usted lo puede dirigir, usted lo puede tocar, se puede acercarse, pero usted se acerca, a un animal, que no sea manso, así sea un caballo, le da una patada, verdad, si lo quiere subir, lo tumba, hermanos, tiene que haber humildad, y mansedumbre, en nosotros, la humildad, para reconocer, que somos faltos, la humildad, para reconocer, que tenemos, la, una autoestima, necesaria, hermanos, no creyéndonos, más que alguien, no creyendo menos, sino que nosotros, somos hijos, de Dios, y una mansedumbre, para ser guiados, para ser corregidos, hermanos, cuando uno se le pueda acercar, a una persona, a un hermano, y decir, hermano, este, Cristo te ama, verdad, estoy orando por ti, y más, si es el líder, o es el pastor, para corregirlo, hermano, usted tiene que tener mansedumbre, verdad, pero usted dice, no, ¿por qué me va a decir eso, el pastor, por qué me va a decir esto, el líder, por qué me va a decir esto, el de la alabanza, o el de este ministerio, usted no está teniendo, mansedumbre, hermanos, quiero terminar, diciendo, que el costo, de la unidad, lo pagó Cristo, cuando descendió, lo más bajo, del pecado humano, y dio dones, a la iglesia, para perfeccionarla, en unidad, hermanos, la tarea principal, de la iglesia, es mantener la unidad, con humildad, y mansedumbre, soportándonos, unos con otros, así como Cristo, soporta a la iglesia, verdad, el Señor, nos tiene tolerancia, hermanos, nos ama, nos soporta, verdad, estamos siendo faltos, el Señor, nos sigue dando, de su gracia, de su misericordia, hermanos, porque si, si no fuera, por el Señor Jesucristo, muchos de nosotros, no estaríamos aquí, verdad, ya nos hubieran descalificado, verdad, otros líderes, o pastores, otra gente, que se ha bautizado, y dice, no, tú no la vas a hacer, ni un, ni un mes, verdad, no vas a durar mucho, hermanos, y esos testimonios, de gente que ha permanecido, hasta el día de hoy, hermanos, porque es Cristo, el que ha pagado el precio, y Él es el que levanta, su iglesia, aleluya, yo te invito, a que te pongas de pie, y que en este momento, le pidamos al Señor, que Él nos permita, estar unidos, estar unidos, hermanos, si ha habido algo, en nosotros, que el Señor, nos perdone, decirle Señor, ayúdame, quiero cambiar, pero vamos, a tomarnos de la mano, tienes a tu hermana, a tu hermana, hay un lado, y vamos a juntos, a pedirle al Señor, que Él nos ayude, a permanecer unidos, unidos, vencemos, hermanos, unidos, somos más fuertes, unidos, formamos este cuerpo, esta iglesia, hermanos, y el enemigo, quiere destruir, el enemigo, quiere matar, pero no se lo vamos, a permitir, porque nosotros sabemos, que el propósito de Dios, es que tú y yo, somos la iglesia, en el nombre del Señor, Jesucristo, tómate de la mano, de tu hermano, y vamos a orar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, que nos permita, guardar ese vínculo, de la unidad, ese vínculo, de la fe, en el Espíritu Santo, en el nombre del Señor, Jesús Padre, en esta hora, te alabamos, te bendecimos, reconocemos Señor, que tu sangre, ha valido el precio, para que hoy, estemos reunidos, en este lugar, tú has levantado, a esta iglesia, tú has formado, esta iglesia, Señor Jesucristo, a través de todos los tiempos, a través de todos los creyentes, que han venido, Señor Jesucristo, bautizados en tu nombre, que han venido, que han venido, que han venido, Gracias.